El Pikachu de Ash ya tiene reemplazo, el nuevo anime de Pokémon que inicia el 14 de abril tiene de protagonistas a Liko, una chica de Paldea y a Rots, un chico de canto pero hay un tercer integrante que llevará a ambos a vivir aventuras, se trata del profesor Friede, quien tiene de compañero al Capitán Pikachu, esta serie tiene cierto parecido con Journey ya que introduce protagonistas que no existen en los juegos, y según la sinopsis viajarán por todo el mundo Pokémon, no limitándose a la región más reciente. Sobre los personajes se sabe lo siguiente, el profesor Friede no solo viajará con Liko y Rots, sino también combatirá junto a ellos, ojalá tenga un rol destacado porque si me gustaría ver un protagonista adulto y más si tiene un Pikachu, pero ¿podrá llegar a ser tan querido como el Pikachu de Ash? Para ser Capitán y siendo su entrenador mayor de edad, se supone que bastante experiencia debe tener, si se dan cuenta la ropa de Friede, tiene bordado un Charizard y lentes a lo Digimon, aunque más bien es una referencia a la aviación junto a su Pikachu, tiene sentido porque viajarán por todo el mundo, cruzo deditos para que no sea solamente mentor y guía a cargo de los típicos niños de 10 años quienes se llevarían el verdadero protagonismo, ¿y ustedes qué opinan?